Me describiría como un inmigrante que llegó hace algunos años a este país con ese sueño de alcanzar algo para hacer la diferencia, algo para crear un legado. Mi mamá estaba aquí, ella era la que se sacrificó bastante para poder enviarnos dinero allá y nosotros vivíamos con nuestro padre, que gracias a Dios nunca nos faltó nada. Tenía 22 años cuando vine aquí en el 89 y con mami estuvimos algunos años y nos sacrificamos los dos, trabajamos mucho. Lo primero que quise hacer es ir a la universidad, a pesar de que yo me había graduado en la universidad de Ecuador, quería aprender más, quería tener mi título aquí. Yo creo que ese orgullo de uno de no permitir que ninguna persona lo humille es lo que realmente me motivó a ser diferente al resto. Abrió una oficina pequeñita en el 2000 y me acuerdo que la primera época de taxes yo hice 50 planillas, pero me gustaba, me gustaba el desafío de llenar todo esto, en ese tiempo era a mano todo. Y después ya comenzó la tecnología, compré el programa. Al año siguiente, en el 2001, yo hice como cerca de 400, o sea ya subió drásticamente. Y me acuerdo que en ese tiempo yo trataba de a mano dibujar todo el material de mercadeo para poder atraer a los clientes. Yo me iba a los trenes, me iba a donde, no me iba a todo lado, inclusive hacía mucho trabajo voluntario. En el 2005 tenía yo 2.500 clientes y fue un crecimiento demasiado grande. Y me acuerdo que en esa época comencé a buscar algo latino, comencé a buscar una red, una asociación para profesionales de impuestos que sea latino y no había absolutamente nada. Entonces me acuerdo que yo, alrededor del 2005, guardé el nombre de lostaxes.com. Alcanzar ese sueño es para mí, y todavía no lo he alcanzado. Créeme que yo todavía estoy a un nivel donde quisiera hacer mucho más por muchas personas. Comenzar a cambiar vidas y crear un legado, creo que es realmente alcanzar el sueño americano. Muchas veces no sé ni cómo podemos ponerlo en un contexto donde la gente lo puede entender. Pero siempre, la gente que me conoce sabe que digo algo siempre que hablo. Y digo que la sangre te hace, te da el parentesco, pero la lealtad te da la familia. Paren las excusas. Traten de enfocarse en las metas que ustedes tienen, pero siempre, siempre con la medida. Poniendo el sistema de progreso. O sea, ustedes tienen esta meta, ¿cuál es el sistema de control que yo voy a poner para poder medir el avance que estoy haciendo para llegar a esta meta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!